Y Luis, vas a estar de medio derecho. Muchachos, necesito que le echen ganas, muchachos. ¿No quieren ser campeones? Sí. Pues luego, ¿quieren o no lo quieren? Sí. No los escucho. Sí. Pues venga, vamos a darle. Y cualquier, cualquier pelota, 10 yardas adelante de la 18 es zona de defunción. Ahí, todos tiran, todos tiran, porque lo hemos estado practicando. ¿Entendido? Todos tiran, todos tiran. Venga, váyanse a la sombra, tomen agua.